¿Qué es el proceso de liquidación de los partidos que no alcanzaron el 3% de la votación válida nacional que exige la ley para conservar su registro? Por lo que la Comisión de Fiscalización del INE seleccionó mediante un sorteo a dos interventores para encabezar el proceso, el contador público Ismael Ramón Trejo para el partido Encuentro Social y Gerardo Maldonado para el partido Nueva Alianza. En la reunión de esta comisión, su presidente consejero, Ciro Murayama, planteó lo anterior y procedió a iniciar el sorteo para designar a los interventores, quienes actuarán en prevención para que no se realicen movimientos irregulares con los recursos y bienes que tiene cada fuerza política, y se garantice el pago de nóminas de proveedores y otras deudas que puedan tener. Murayama Rendón informó que el tribunal tiene hasta el 3 de agosto para resolver las elecciones al legislativo y más tardar al 31 de agosto para la presidencial. Por eso, el artículo 385 del reglamento de fiscalización establece que entre los resultados del cómputo y hasta que no se emita la constancia formal de pérdida de registro, el interventor será responsable de un periodo de prevención. Gracias por ver el video.